Buenas noches, niños. Buenas noches. Gracias, Marichita. Carlos Ernesto, estoy viendo ahí también. Buenas noches. Buenas noches. Diana Carolina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Rodrigo Joel, ya le dije. Walter Antonio Jiménez. Rodrigo. Presente, presente. Ya lo vi. Ilse. Liliana Michelle Cortés. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Ilse? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? ¿Cómo está la niña? Bien, mire, aquí la tengo. Ay, qué linda está. Hola, bebé. Ya nos va a ayudar a hacer una encuesta. Gracias. Liliana, por ahí la escuché, ¿verdad? Liliana Michelle. Rodrigo. Sí, buenas noches. Liliana Michelle Cortés. Rodrigo Eduardo. Ahorita veo. Liliana Michelle, Rodrigo Eduardo. Porque están otros Rodrigos ahí, se pusieron de acuerdo. Liliana Michelle, ya le dije. Lilianita, sí, verdad. Flor de María. Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Flor de María. Muñoz. El goleador, ahí está Jaime Remberto. Ahí está el goleador, ya lo vi. Sí, quiero ver quién más. Jaime Remberto en el carro. Letiz y Esperanza, la niña Leti. Vamos a ver la niña Leti y Esperanza, ok. Este Janet, está también Abigail, ¿verdad? Casi no la veo. Presente. Pero bueno, está bien oscurita ahí. Janet, Abigail, ¿está escondida? No, es que yo creo que es el foco. O sea, tengo foco, pero no sé por qué no luz bravió. Ok, ahí estoy viendo a Lidia y Elizabeth también. Creativa que se pongamos. Lidia y Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí, miren. Queriendo ver si terminamos esto. Sí. Nosotros no queremos terminar. De verdad, seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Flor de María. Ya le dije, ¿verdad, Florcita? Sí, ya. Ya. Este, quiero ver quién más. ¿Loco falto yo? ¿Quién? Entre todas las letras. Ahí está, a Carla María. Eso, Carlita. Buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Rosemary. Correcto. Correcto. Jocelyn. Daniel Aguilar, ingeniero. Ahorita vos. Jocelyn Rosemary. Jocelyn Rosemary. Rodrigo, no, Rodrigo Aguilar. ¿Cómo fue? José Daniel, ¿verdad? Así es, José Daniel Aguilar. González. González. Tocayo ahí, José Daniel. No ha llegado el otro. Márquez Crescín. No ha llegado, ¿verdad? No, al parecer no ha. No ha llegado. Treinta y dos. Carlos Ernesto ya lo había dicho. Rodrigo Eduardo. No ha llegado Franco. Y ese milagro. Nathalie Beatriz. Nathalie. Está ahí yo, solo se conectó. Simón. No, ya solo se llevo a conectar, vean. Simón, ya está don Simón ahí. Don Simón Acosta. ¿Alguien? ¿Quién está ahí presente? Yo sé, ya lo vi, este, ¿alguien que no haya mencionado? Yo voy a entrar a Lourdes por tío. Lourdes, este, pero Lourdes, ¿qué me dijo? Lourdes por tío. Lourdes, Lourdes. Lourdes María. Por tío, por tío. Ah, gracias, Lourdes. ¿Alguien más ahí? ¿Alguien mencionó? Alguien, Carvalho. Licenciado. Llegaste, Frank. Pensé que estabas ligido cuando te miraba. Ahí a mil por hora, pero aquí estamos. Presente por la patria. Eso, pues sí, me extrañaba yo esa expresión. Buenas noches, Yesenia Carolina. Hola, Yesenia, ¿qué tal? Hola, bien, bien por acá. Yesenia Carolina. Pero aquí está el final, ¿verdad? Sí, y te falta, yo, yo, Selina Anabel, también hace falta. Jacqueline Roxana, ya está ahí. ¿Cómo siguió, Jacqueline? Piensa que gracias a Dios mejor y ya soy un poco mejor. ¿Te hizo la prueba, no? Piensa que ya no me la fui a hacer porque ya estoy mejor. Ya no me la quisiera hacer, pero sí, primero Dios que ya. Está fregado, está pagando 30 bolas cada vez. Sí, está fregado, sale caro. Este, quiero ver Lilian Elizabeth, Melgar, ya le había dicho, Carlos Ernesto. Bueno, creo que ya estamos. Miren, niños, este, quisiera que para comenzar me mandaron un chat a mí, ustedes se lo pusieron en el grupo también. Es necesario que comiencen a hacer la encuesta ahorita, hagámosla ya rapidito. Y la van agregando aquí porque tiene que ser en presencia mío para ver si yo no los estoy coaccionando. A que me pongan buena nota. Entonces, por favor, ahí está el vínculo de la encuesta. Sírvase llenarla ahorita. Vamos a dar unos minuticos para que la llenen. Porque me pusieron de que tenía que ser llenada en presencia de sus angustiadores. O sea, yo. Entonces, por favor, llénenla. ¿Dónde está? En el chat, en el chat está, este, ahí está la, ¿sí? Solo que yo ya, ya la llené. Ya la llenaste. Dale, no, tranquilo, tranquilo. Y ahí ya le puse la. Yo vi que fuiste, fuiste el primero también, sí. Ahorita, ¿quién más? Alguien, dos más. Yo también ya la llené. Ya la llené, ok. Sí. Perfecto. Este, los demás vayan, y mandó la captura. Sí, ya está ahí. Otro más. A la niña Abby ya lo mandó. Que ella lo mandó. Este, vamos a esperar. Anything else. Llénenlo ahorita. La niña Mitch ya lo pasó. Ahí está ya, Michelle. Seis de veinticinco, así que démosle. No, 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 no. No se escucha nada, licenciado. No, estoy esperando, estoy que llenen la encuesta. Tienen que llenarla aquí. Dele, Yoseli. Ah, ya, ya la llené, antes de entrar a casa. ¿Usted fue la primera o la segunda? La segunda, que la mandé al grupo. Ok. ¿Usted es Top S? ¿Cómo? Es que así aparece el título. No, es un emoji tengo. Emoji. Y ya está en el grupo, pero ya está en el grupo. Sí, ya lo vi. Está bien, ya lo vi. Bueno. Vaya. Hola, buenas noches. Hola, José Daniel. ¿Cómo estamos? Dale, mira, este, estamos llenando la encuesta ahorita. Este, así que dale, Matacán. Ah, ya la llenaste, va. No, no, todo. ¿Dónde dice? Código del grupo es donde dice HTS o es otro. Ese es, creo yo, sí. Que termina en 005. Ajá. Ah, vaya, está bien, gracias. Yo tengo una consulta. ¿Hay algún problema si en la captura de pantalla me sale de fondo la clase de este momento? Ah, no, 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 no hay problema. Es porque lo está haciendo en la, en la computadora. Estoy desde el celular, entonces tengo abiertas las dos cosas. Ah, sí, no, no hay problema. Vale, gracias. No hay problema, Fran. Yo creo que quieren que la llenemos aquí porque hay gente que ya después se va y no la llena y parece que es requisito de Insafor para que pague el curso. Eh, ya la llené. Va, dale, estamos esperando ahí. Sí, bueno, este. Ah, ya terminé. Mándenos, no hay problema, aquí estamos esperando. Este, José Daniel, tú entraste también hace poco, ¿verdad? ¿Alguien entró? Un, un, o este, Márquez. Yo, yo. Márquez, acabas de entrar, ¿verdad? Sí. Sé que no te vea guachado. Rodrigo, ya uno de los Rodrigo, ya estuvo. Once van. No están muy largas, ¿o sí? No, para nada. ¿Por qué no me? Llegamos a la mitad ahorita. Doce. Flor, gracias. Trece. Catorce. Todos de un solo se soltaron. Y esto es yo, ¿eh? Yo se la tomé. Eso. Dieciséis. Está bueno. Para que vean que cómo se cuesta. Cabal dieciséis, diecisiete. Ya vamos llegando a Pénjamo. Diecisiete, dieciocho. Ilcia mandó uno chiquitito. Diecinueve. Ya, vamos quedando, vamos llegando a Pénjamo. Siete, van quedando. Veinte, Rodrigo. El otro Rodrigo, ya. No, es que se me olvidó que hay que juntar la captura con nombre. Ah, pero como ahí está el número también, ahí decía, la captura con nombre, decía. Así decía el chat. Sí, así aparecía. Bueno. Está bien. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Estoy desesperado ya porque me van a, ya quiero comenzar. Otro. Muchas gracias, Leti. Dice que se le solicita terminar la encuesta y enviar la captura y poniéndole también el nombre de, el nombre completo si lo va a enviar al grupo. Sí, porque si no lo, pues lo tenían que registrar, ¿verdad? Sí, ajá. Bueno, pero ahí está el número, de ahí se puede sacar el nombre. Sí, también. Bueno, vamos a darle ya porque si no, vayan ustedes terminándolo, no me vayan a dejar abandonado. Los que no han terminado. Si no, no me van a pagar. Eh, y si no, no voy a poder terminar. Eh, y démosle. Bueno, vamos a la parte dos de la analítica web. ¿Ya miran mi pantalla? Sí, se mira. Ok, perfecto. Entonces, la parte dos de la analítica web. Bueno, les tengo un bonus track y por eso estoy acelerado y, perdónenme, quería hablar que habéramos algo de, de e-commerce y de una tienda virtual y cosas así. Y algún par de estrategias que no están. Pero este es un bonus track y lo quisiera dar también. Por eso es que me vengo un poco acelerado. Entonces, porque no me gustaría que se fueran sin eso. Porque nos puede servir, pues, y creo yo que es importante verlo. Eh, bueno, veamos la, la parte dos de la analítica web. Igual, ahí están los textos sobre los que está basado. Y veamos el concepto de analítica web para comenzar. Eh, y cuál, y en qué consiste. Ya ayer estuvimos hablando acerca de que definitivamente, eh, eh, si, si, si algo es completamente medible son las estrategias del marketing digital. Y tenemos una posibilidad impresionante de, de, de formas de medir y, y, y ya la, las mismas plataformas nos entregan información. Esa es una gran ventaja y una gran fortaleza de hacer marketing digital con respecto al marketing tradicional. Donde uno, en muchas ocasiones tenía que andar buscando la información en fuentes externas. Tenía que inventarse indicadores. Tenía que hacer un montón de situaciones para poder, eh, desarrollar un, un concepto de, de análisis. Entonces, la analítica web ya me lo da. Y el problema es cómo estructurar toda esa cantidad de información de tal suerte que le podamos sacar provecho. Yo les decía que un montón de datos, información, si no son orientativos a una acción, no sirven de mucho. Pero cuando ese dato, esa información, ya me permite tomar una acción concreta en mi negocio, eso se le denomina insight. Un insight es ese dato que es relevante para poder tomar una acción específica que mejore mi negocio o corrija un problema. Entonces, por eso es que enfoqué el tema anterior con los diferentes métodos de análisis para que vayamos teniendo esa cultura de análisis en términos generales. Y ya que nos vamos a meter en esto, eh, podamos tener una forma ordenada de sacar conclusiones. Que esa era la parte más, más básica de esto. Entonces, ¿qué es analítica web? Este libro de Martínez Polo, que les digo deberían de tomarlo porque es, es, y está en internet, es muy, es muy práctico en lo que dice. Dice que la analítica web no solamente es ese montón de, de información que yo pueda estar sacando, sino que es un proceso y comencemos con eso. Entonces, yo tengo que enfocarlo, esto, como un proceso que llega a ser parte de la, de la revisión continua de mi negocio. Es decir, consiste, al hacerlo un proceso, quiere decir que no es algo que termina, sino que es algo continuo. Y ese proceso lo que busca es recopilar y analizar esos datos de los usuarios que pueden, que están visitando un sitio web. Y lo que se trata de determinar a través de esos datos es entender qué está sucediendo en el sitio, qué está pasando, cuáles son los patrones de las personas que entran en cuanto a su, a la visualización que tienen. Y la idea es transformar todo ese conocimiento para desarrollar mejoras en los negocios. O sea, en última instancia, lo que, lo que trata de hacer es que cada una de esta información que venga de allí, me vaya a desarrollar, me vaya a lograr dar insights relevantes para mejorar mi negocio. En última instancia, eso es lo que voy a buscar. Entonces, analítica web no es tener el montón de datos ahí tirados o saber de que Google Analytics me da un montón de datos, de que Facebook me da otro montón, de que Twitter me pueda dar otro montón y todas las redes sociales también, no es solamente eso, es de qué manera yo recopilo y analizo todos esos datos, los integro para que me pueda ayudar a mejorar mis estrategias de negocio. Eso es lo que tengo que buscar. En ese sentido, la analítica web, como un proceso, en realidad, como debe de ser, tiene a su base tres elementos, que son las que, las que, las que nosotros deberíamos llevar a cabo para obtener el mayor provecho. No quiere decir que los datos por sí solo no nos puedan servir para algo, no quiero decir eso, pero sí, si le quiere sacar el máximo provecho a esto, hay que tomarlo como un proceso mismo de mi negocio y de mi plan. Por eso es que yo lo he dejado como parte del plan de marketing, no lo he dejado como plan de parte del plan de marketing, porque prácticamente es la culminación del plan que me permite monitorear si lo que yo planifiqué ha dado resultado. Entonces, como proceso, la analítica web tiene a su base tres elementos. En primer lugar, lo que se debe llamar el proceso formal, eso en primer lugar, el proceso formal en sí de la analítica. El segundo es algo que tiene que ver más con la cultura de nosotros y con una o con la cultura empresarial de desarrollarlo como parte del ADN de la empresa, a lo que se le llama un proceso evolutivo. Y otro elemento es los indicadores o métricas. Ninguno es excluyente del otro, ni significa que, aunque bien es cierto, generalmente el proceso formal es por donde se inicia, igual que en los indicadores, no quiere decir que hay personas que de por sí tienen una naturaleza al análisis y al entendimiento. Entonces, el proceso evolutivo no les va a costar mucho, ya van a ver por qué, en qué consiste. Entonces, el punto de esto es de que nosotros veamos ese montón de información, ese montón de datos y desarrollemos un proceso verdadero de captura de la información, de análisis de la información. Por eso es que yo les di el tema anterior y posteriormente a sacarle el mayor provecho. Porque si no, todo esto se convierte en un desperdicio si no se usa. Y se han visto, bueno, yo vi el caso de unos almacenes y cadenas de detallistas grandes en este país que tenían para mí uno de los mejores métodos de conocimiento del chopper en su momento, allá por los noventas. Y prácticamente desaparecieron. Yo una vez le encontré al dueño que era bien platicón y le digo, ¿y qué están haciendo con esa información? Deberían, aunque sea, de venderla, ¿verdad? Porque es una información que era bien, que lo que recopilaba, recopilaba a través de una tarjeta de descuento, lograba recopilar lo que la gente compraba, o sea, su canasta de tickets, su fecha de cumpleaños, su fecha de compra, lo que se le llama el análisis de lo frecuente, que es cuánto, cuándo y cuánto, ¿verdad? Es decir, el análisis de lo frecuente trata de responderles a estas preguntas. ¿Cuándo compra? Cada cuánto, o sea, cada periodo y cuánto compra. Esas tres cosas es lo que se le llama el análisis de lo frecuente. Cada cuánto, en qué momento está haciendo esa recompra, el chopper. Entonces, le decía, ustedes tienen una gran base de información ahí, que puede servir, no es necesario ni hacer investigaciones de mercado, porque ahí estaba la información, solo agarrarle y llevarlo en un proceso de tabulación y de estructuración para dar un dato. Y él me dijo un montón de cosas, mire, que han contratado gente, la cuestión ahí está desperdiciada, está ahí tirada, no estaban haciendo nada. Por lo menos vendan, la le decía yo, ¿verdad? Entonces, y el negocio terminó quebrando. Es decir, que tenían una fuente de información exagerada del chopper y de último no les sirvió de nada. Por eso es que esto tiene que ser visto como un proceso, más que como ir a traer el montón de información de todos lados. Entonces, si hablamos como proceso, y lo que vamos a ver primero, ¿en qué consiste la analítica web como proceso? ¿O como proceso formal? ¿En qué consiste? Básicamente permite definir claramente y con pasos la mejor forma de sacarle provecho a la información que vamos obteniendo. es decir, me ayuda a establecer una forma, un mecanismo en la que yo le voy a estar sacando provecho a esa cantidad de información en una forma rápida. ¿Cuáles son las etapas que tiene el proceso formal? Bueno, la primera etapa consiste en la definición inicial. Ahí las preguntas que se hace uno es, primero, ¿qué quiero medir? Quiero medir tráfico, quiero medir compras o recompra, quiero medir lealtad o fidelización, quiero medir visitas. No quiere decir que una de ellas es excluyente de la otra, quiero decir que hay que tener bien claro lo que voy a medir. ¿Por qué? Porque me va a dar un montón de información, pero si yo comienzo a definir lo que quiero medir, va a ser más fácil ir a buscar esa data. Ahora, ¿de qué va a depender lo que quiero medir? De la estrategia y los objetivos que tenga. ¿Ven? O sea, por eso es una parte de control. Si lo que yo, volvamos al ejemplo de ayer de Ana Carolina, perdóneme, pero se me viene, como usted mencionó, el FODA, que ayer, y sacamos la estrategia, ya que no fumamos, ¿verdad? La estrategia muy sencilla, que era posicionar mi marca en un mercado creciente. Entonces, en primera forma, yo quiero definir inicialmente mi proceso formal de analítica web. ¿Qué necesito medir? ¿Qué quiero medir para ver la penetración de mi marca en un mercado creciente? Bueno, en primer lugar, necesito ver cantidad de visitas, tráfico de web. Segundo, el engagement, o sea, el nivel de compromiso que está teniendo la gente hacia mi marca. ¿Cómo lo puedo medir? Por la cantidad de recompras que estoy teniendo, por las recomendaciones. ¿Qué puedo medir también? Se me ocurre, con una estrategia de este tipo, es este número de personas que están, ¿cómo se llama? Calidad de personas que están abarcando mi página desde el punto de vista de la recomendación que estoy llevando, y cómo estoy creciendo en likes, en visitas, en todas esas cosas. Y la otra cosa, ¿para qué me va a servir el dato? Bueno, me va a servir para obtener métricas exactas de la estrategia que estoy pidiendo. Y la otra cosa, que casi nunca lo vemos eso, ¿para quién va a estar disponible? Porque a veces, y fíjense que es bien yuca esto, y ocurre bastante en muchas empresas, no solo en las pymes. Y es bien triste, porque en muchas ocasiones dicen, ah, pongamos a un cipote que, ahí está el cipote, siempre que no está sin hacer nada, decirle que empiece a sacar todos esos datos, y los datos iban quedando olvidados. La idea es que las personas que han hecho la estrategia y se la fumaron, sean los primeros en que las tengan a la mano. Pero a veces nosotros, lo que hicimos, no fumamos la estrategia, nos olvidamos del resultado. En muchas ocasiones me he topado, y lo digo más como analista, como marquetero, porque he tenido esa bendición de estar en el lado bastante, en la parte de analistas. Los analistas tenemos una gran frustración, y es que decimos un montón de cosas, y hablamos un montón de cosas, y en última instancia, bien poco se le hace caso. ¿Verdad? Entonces, y muchos colegas que he tenido, que han sido analistas, me dicen, no, me dicen, yo me siento frustrado, yo les presento informes, les presento reportes, hago un montón de cosas, y siento que nada les sirve, solo los ven pasar, y a veces preguntan cosas que ya se pasaron en un reporte. Y ya se pasaron, pero nadie los vio, no dejaron de ser más que de un correo de los que se fueron. Entonces, esa cuestión de que los datos estén disponibles para las personas que toman la decisión, es bien clave, porque si no, de nada sirve lo que se está haciendo y lo que se está tomando. Entonces, como primera etapa, hay que definir claramente lo que se quiere medir, y para qué va a servir los datos. La otra, es la preparación técnica. Definitivamente, todo esto me va a llevar a la necesidad de tener herramientas técnicas, pues, tanto desde el punto de vista de programas, me voy a vivir exceleando toda la vida, una base de datos, una computadora que, aparte de la oficina de la que se utiliza para facturar y todo eso, una computadora que me ayude a ir tabulando y que me sirva, de base, guardando esa información, y lo otro, pues, la capacitación necesaria. Sobre todo, si la empresa ya creció y se abre en departamento, si la empresa es pequeña, pues, independientemente de quién dejemos ahí, que sea una persona altamente, no, tal vez altamente capacitada, pero eso sería lo mejor, pero que esta persona reciba la capacitación necesaria para entender la importancia de estos datos. Entonces, esta preparación técnica es parte del proceso formal, porque yo no puedo decir, voy a hacer analítica web y voy a tener todo revuelto en todos lados. Y esto es lo que nos pasa a las pymes, ¿no? Lo que nos pasa a las pymes es que en la misma máquina facturamos, ahí jugamos, ahí paseamos en internet, ahí compramos los boletos, ahí llevamos el inventario, ahí hacemos de todo y no tenemos mayor cosa, pero es bien importante que vayamos tomando en consideración todo esto, porque esto nos va a dar lo que viene más adelante, el proceso evolutivo, y ya lo van a ver por qué, porque si nosotros no agarramos esto en serio, definitivamente lo que termina pasando es que el montón de datos, información ahí va quedando. ¿Cómo te fue en la campaña? ¿Hiciste una campaña? Sí, ¿cómo te fue? Fíjate que vendí un poco. O vendí bien, o como dicen las muchachas con las que trabaja uno ahí en los supermercados, ¿y cómo estuvo la venta, la promoción? Estuvo bonito, ha estado bonito el día, ¿y eso qué? Pues es que tenga sol, no dice mayor cosa, o como me decían otras a mí, mire, este producto se me mueve, y hasta se movían así, se me mueve, me ponían hasta nervioso, ¿qué significa se me mueve? Que vendieron un poco más, pero ¿cuánto más? Entonces, ese resultado concreto no nos va a permitir de verdad medir el resultado de una promoción, de una campaña digital. Y dentro de la preparación técnica viene el desarrollo de lo que se debe llamar dashboard o cuadro de mando. El dashboard no es más que un cuadro que me ayude a revisar los resultados del negocio en un momento determinado, tener la foto del negocio en un momento determinado. Y yo les decía cuando hablábamos de los dashboards, ¿qué es un dashboard? Y explicar tanta casaca. Bueno, ustedes siéntense enfrente de un carro. Se sienten en el timón de un carro y lo que van a tener es un dashboard enfrente. Ese es un cuadro de mando. ¿Qué les está diciendo? El velocímetro, el odómetro, les dice si hay aceite, si no hay aceite, si tienen problemas en la batería, les da la hora, les da la temperatura del carro, les da una serie de indicaciones que si hay un problema es lo primero que da la alarma, ¿verdad? Si la cuestión va calentando el carro, la agujita va subiendo o se va poniendo cierta alarma, uno se detiene. Si falta el aceite, se enciende una cosita de aceite. Entonces, es un dashboard. Es un cuadro de mando que me permite visualizar en forma fácil, rápida y en un vistazo la situación del negocio como que fuera manejando. Esa es la idea. Entonces, el cuadro de mando es el que me indicará cómo debe ser presentada la información. Aquí se cometen dos errores. El primer error cuando se desarrolla un dashboard, he hecho un montón de dashboard, es que tienen tanta información que no se entiende. ¿Verdad? Y que la gente tarda tanto en prepararlos, se llevan hasta dos, tres, una semana en prepararlos que cuando vienen a sacar el dashboard ya no sirven porque ya la información se desactualizó. Y el otro problema es que se pongan cosas muy bonitas pero que no digan nada. Entonces, los dashboard o los cuadros de mando que se desarrollan deben de ser prácticos y que me ayuden a entender el resultado de mi estrategia. Si mi estrategia, vuelvo al mismo ejemplo de Diana Carolina, es incrementar mi penetración de marca o mi crecimiento en la marca, pues yo tengo que buscar esos indicadores que me den eso. y si he hecho campañas para eso en Facebook, en Twitter, en Instagram o pongamos Twitter, es decir, Facebook, Instagram, he hecho campañas más la página web, pues tengo que ver los resultados en cada una de las áreas para poder determinar dónde me está yendo bien. Entonces, es algo muy sencillo pero a la vez muy importante de desarrollar. Y por último, al hacerlo formal quiere decir que no voy a empezar a lo loco, sino que establezco pasos para hacerlo. Bueno, voy a llevarme tanto, voy a hacer capacitación, voy a hacer lo siguiente, etcétera, etcétera. Claro, entre más sepa usted de computadoras y sepa, por ejemplo, aquí Frank, que es socado en eso y que trabaja en eso, creo que no necesita capacitación, pero la mayoría del mundo mundial sí va, vamos a necesitar un pequeño entrenamiento. Así que, este, definitivamente muchas empresas, sobre todo grandes, dan un plan o un periodo de seguimiento, hacer como pruebas pilotos para ver los resultados y poner en marcha el proceso formal. En el caso nuestro, cuando son empresas pequeñas, creo que es más sencillo porque uno fácilmente identifica y no tiene las grandes campañas como la podría tener una multinacional porque tiene campañas en uno en otro lado que tiene, a veces hasta lo combino con el marketing tradicional, pero, este, en el caso nuestro que son cuestiones bien puntuales, pues lo que vamos a buscar es eso, si la cuestión da resultado y si no, pues ir desarrollándola en el momento. Aquí hay unos ejemplos muy sencillos de Dashboard que pueden indicarles un par de gráficas. La ventaja que se tiene en esto que como este tipo de herramientas de analítica web que ya están, son bien, primero intuitivas, fáciles de encontrar, y segundo que ya tienen sus propias gráficas y todo eso, solo falta darle el ordenamiento necesario de acuerdo a la estrategia que estoy llevando para poder ver los resultados que yo quiero. Entonces, esa es la idea del proceso formal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y no podríamos visualizar desde la plataforma cómo es que saca las gráficas? ¿Estas que están aquí? ¿Sí? Este es un Dashboard. Este es un Dashboard. Este es un Dashboard. Pero allí tendríamos que, yo quisiera que, como eso, si quiere, hagamos una cosa. Los que estén interesados en ver algo más de esto, yo con gusto nos sentamos un día aparte y lo vemos porque me gustaría ver la parte de e-commerce. Y tengo no sé qué de que nos clavemos en los grafiquitos y en ver esto y me da no sé qué que siento que por ahí vamos a perder lo otro. Yo quisiera enseñarles eso, pues la parte de e-commerce que creo que abrir una tienda virtual y ese tipo de cosas, creo que no. Que es algo que yo quisiera agregar, lo que no está en el plan, pero ustedes me dicen. Pero si no, ahí tienen mi número y nos sentamos un día a jugar. Lo que pasa es que tras este Dashboard hay un montón de datos, un montón de códigos, un montón de cosas. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, una pantalla nada más, pero hay un montón de datos, códigos, etcétera. Este es un ejemplo, de hecho lo saqué así y no tiene nada que ver con mi negocio en ese sentido, sino que es un ejemplo. Pero por ejemplo, vuelvo a insistir, qué cosas pueden ser viables depende de mi estrategia. Visitas, ¿cómo se llama? Compras, conversiones, tasa de compra. Ya vamos a ver algunos indicadores por ahí. ¿Les parece? Ahora, después del proceso formal pasamos a lo que se debe llamar proceso evolutivo. El proceso evolutivo en sí tiene que ver con lo que se debe llamar la cultura de análisis de las empresas. Es decir, que una vez que el proceso inicia y si yo me meto en la onda de estar analizando información, conforme va madurando la compañía en cultura de análisis y en función de mis objetivos y estrategias, la empresa va requiriendo más y más análisis. ¿Me explico? Es decir, conforme yo me voy metiendo, yo voy requiriendo más y más análisis. A veces, mis tableros van a ser muy sencillos porque requiero poco análisis. Es bien sencillo lo que estoy llevando. Pero si la cultura va creciendo, cada vez voy a ir requiriendo más y más información. entonces aquí hay varias etapas. El análisis básico que es generalmente presentado en el proceso formal. La revisión de los recursos para más necesidades. Por ejemplo, es probable que yo ya vaya a requerir, si yo voy metiéndome más en la cultura de análisis, más información, yo voy a requerir más recursos. Quizás ya una persona más capacitada en el manejo de la información. Muchas empresas contratan agencias incluso que les llevan los resultados. Y les tratan de hacer mediciones no solo de ellos sino que de la competencia. Todo va a depender de eso. Y conforme esto va pasando se plantean nuevos métodos y estrategias de análisis. Entonces, aquí hay, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de pasar de análisis como les decía bien básicos a análisis un poco más específicos como la elasticidad de una oferta. Por ejemplo, ¿qué tan elástica a un precio es la oferta? ¿O qué tanto mejoran mis inventarios? Esto ya estoy hablando de mi trabajo, no de mi pime. No he llegado a eso en la pime todavía. Pero, ¿qué tan elásticos me son un precio a la disminución de los volúmenes de inventarios que tengo? Pero ya estamos correlacionando, hacemos una más, una correlación entre dos variables, la venta a los inventarios o la venta al precio, que es la correlación más normal que existe o hacer otro tipo de análisis más locados como el impacto del precio de la gasolina en mis ventas y ahí estoy correlacionando dos variables, una externa con una interna como el incremento del precio de la gasolina y eso llegué a hacer un análisis de este tipo con cinco años de variaciones de precios de combustible versus la venta de un producto en unidades, unidades de uso, no dólares para evitar la inflación. Entonces, cinco años de venta en unidades versus el impacto del combustible y la correlación era, ustedes saben que estadísticamente la correlación puede ir de menos uno a uno, ¿verdad? Menos uno es una correlación inversa, es decir, que cuando sube una variable baja la otra, llegar a uno, o sea, si se hace positivo es que la correlación es directa, que si sube una variable suba la otra y cero es cuando no hay correlación, ¿verdad? Eso es un poco de estadística. Entonces, todo eso lo pueden dar ahorita todas estas plataformas les da esos resultados, no es necesario estarse fumando estadísticamente la fórmula de correlación, sino que también ya las da. Entonces, lo que les quiero decir es que agarré cinco años de información de los precios de combustible mensual, promedios, precios mensuales promedios de ese mes, como varía semana a semana, pero yo sacaba el promedio mensual porque me salía mucho sacarlo semanalmente versus la venta mensual y hice esa correlación en esos mismos meses y era una correlación impresionantemente inversa, casi llegando a menos uno, que significaba que cuando el precio de combustible bajaba, las ventas en unidades disminuían. Entonces, ya es un análisis más, ya no lo difícil, si esto me refiero a un análisis más que involucra variables incluso externas a mi negocio. Entonces, esto ya es cultura de análisis, ya usted sale del análisis básico y pasa a un nivel más profundo de análisis. Y el último elemento es lo que se le llaman indicadores o métricas. y aquí vamos a distinguir dos conceptos, ¿no? El primero es el concepto de métrica o indicador. Eso no es más que una valoración cuantitativa que me da o me trata de describir el evento que está pasando en una, en una determinada, en un determinado sitio web. Puede ser el evento o la tendencia que está pasando en un momento determinado. Es bien importante ver que todo esto está delimitado por el periodo de tiempo en que se hace. Por eso es bien importante la parte temporal, o sea, de tiempo en que se desarrolla. Porque el indicador puede ir variando, ¿no? Pero sí me puede decir como concepto lo que está ocurriendo. Eso es como métrica. Ahora, si esa métrica se vuelve clave para mí, ya la métrica se vuelve en un KPI, ¿verdad? O sea, si esa métrica es clave para mi negocio, se vuelve en un KPI que son las iniciales en inglés de Key Performance Indicator, que ese me permite visualizar los resultados respecto a mis objetivos. Por ejemplo, vuelvo otra vez, si la métrica es este número de clics o conversiones por clic que he tenido, ¿verdad? y probablemente no sea clave para mí, pero si eso se convierte en clave por la estrategia que yo estoy llevando a cabo, entonces esa métrica se hace un KPI. No necesariamente todas las métricas que existen en web van a ser KPI para mí. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la estrategia y los objetivos que me estoy planteando. Y aquí es donde volvemos a lo mismo. Hay que tener bien clara el objetivo, la estrategia que yo me estoy planteando para saber cuáles van a ser las métricas y de esos cuáles van a ser los KPI que van a determinar el éxito o no éxito de mi estrategia y qué cosas me pueden ayudar a hacer cambios necesarios para tomar la decisión apropiada. Eso es lo que estoy buscando en última instancia. Así que he de distinguir estas dos cosas. Métricas, hay un montón de métricas, pero ¿cuáles de ellas son importantes? Es aquí donde tenemos los KPI como resultado de. ¿Me explico? Así que aquí hay unas métricas de las que se ven en la mayoría de cualquiera, ya sea redes sociales o todo lo que pueda estar viendo, por ejemplo, las visitas y los visitantes. Porque las visitas es el número de veces que un usuario visita una página web. Ese es el mismo usuario visitando la página web y la visita ya puede ser un indicador de engagement. O sea, ya le gustó mi página. Porque ¿cuántas veces un mismo usuario está regresando a visitar la información? Y la otra es el visitante. El visitante es un número único de usuario que visita mi página web en un tiempo determinado. Y aquí por eso les decía, la métrica tiene que estar definida en un tiempo, ¿no? En el periodo de tiempo en que yo estoy haciendo la medición. Porque la idea es ver el resultado de lo que estoy haciendo. Acuérdense que esto, tanto las visitas como los visitantes no salen de la nada. Pues tengo que hacer un esfuerzo a nivel de estrategia de marketing para que eso se convierta en realidad. La otra es el tiempo dentro de la página. ¿Cuánto tiempo en promedio pasa un visitante en la página web? ¿Cuánto se la median? Esto es un indicativo de probabilidad de compra o probabilidad de conversión, le voy a llamar mejor, porque no necesariamente es compra en el momento, sino, pero convertirse en un cliente. El hecho de que una persona pasa en mi página web o en mi plataforma un tiempo considerable, me va a indicar qué tan interesada está esa persona en estar en la página y qué posibilidades tengo yo posteriormente en convertirlo en cliente. Acuérdense que los tres grandes objetivos del marketing digital son la atracción, la conversión y la fidelización. Entonces, esas cosas las tengo que tomar en cuenta como básicas. el otro lo que se va a llamar la tasa de rebote que lo vimos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando nos visitan? ¿Cuál es el comportamiento del visitante dentro de esa página? Desde ese punto de vista, un rebote es considerado como el abandono de mi página después de un poco segundo, un número determinado de segundos que yo lo establezco. Yo digo, bueno, yo sé que una persona entra y en menos de un minuto se despedida de mi página se considera un rebote. Entonces, el entender la tasa de rebote me va a ayudar a saber si que tiene que ver con lo que yo les quiero enseñar otro rato, si los resultados de mi estrategia ya de marketing y de e-commerce y que llevo e-commerce está dando el resultado que yo quiero. El otro es la tasa de conversión. Ahí es lo contrario, el éxito de un anuncio respecto al número de clics que la gente ha dado, cuánta gente vio clics para llegar a ver el anuncio y cuántos de ellos se convirtieron en clientes. Esa es la tasa de conversión. Entonces, la tasa de conversión también puede ser medida incluso en los momentos en que se da en lo que se el famoso embudo que les presentan ahí, en qué momento la gente se retira. Es por eso que es importante revisar en qué momento y cuál es la tasa de conversión que se tiene. Y lo último, la fidelización o lo famoso engagement, que es la vinculación ya emocional y el compromiso hacia la página o hacia la aplicación medida desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, cada página web o aplicación tiene su forma de medirlo. Uno lo hace generalmente ya por el número de visitas que está teniendo la misma persona por la compra o la recompra que está teniendo de productos y también por la reacción que tiene hasta al caso del, ¿cómo se llama este? Del email marketing o del contenido digital que se está desarrollando en redes sociales. Entonces, los resultados de eso, yo mido qué es lo que quiero tener como resultado y a partir de ahí logro medir un nivel de engagement de mi página. Entonces, estas son las principales métricas yo quiero aquí, me quiero con este, pero quiero mostrarles algo antes de que, de que nos, de que esto se acabe tremendamente. Porque si me interesaba que vieran esto. Porque creo yo prácticamente que el, que esto es como la parte más avanzada de esto, porque en realidad cuando hablamos de e-commerce, no todo el mundo que hace e-commerce hace marketing digital. ¿Me explico? Mucha gente está transando en internet y teniendo, haciendo transacciones en internet, pero no necesariamente tienen los tres objetivos de atraer, convertir y retener. Pero la persona que desarrolla una buena estrategia de marketing digital siempre va a tener e-commerce. Eso es un hecho. Pero ¿por qué ese resultado? Pues tiene que vender. Pero yo quiero que vean esa gran diferencia y este tema pues no está en ningún lado. Yo lo estoy viendo y creo yo que es súper importante para nosotros para cerrar ese círculo y cómo meter el gol. ¿Me explico? Porque al fin y al cabo el gol se mete vendiendo y todos nosotros aquí sabemos que las empresas están para vender. Si no, no sirve de mucho. Entonces, el e-commerce se dice que es cualquier forma de transacción o intercambio comercial utilizando las famosas TICs que son las tecnologías de información y comunicación como herramienta principal de hacer un intercambio con otro ente, ya sea otra empresa o un consumidor final o un chopper como le hemos estado hablando. Entonces, cualquier transacción o intercambio puede ser de información incluso que me ayude a transar mejor pero con fines comerciales y utilizando las TICs es lo que se conoce como e-commerce. Desde ese punto de vista nos vamos a preguntar siempre, bueno, ¿y cuál es la mejor forma que tengo yo de hacer e-commerce? ¿Cuál es la mejor estrategia para hacerlo? Yo les voy a presentar aquí por lo menos cinco, seis, creo que son cinco estrategias de venta en internet y va a depender del tipo de negocio y del segmento al que nos estemos enfocando. Jacqueline. Tengo una consulta. ¿Cómo hacemos viral una campaña publicitaria? ¿Perdón? ¿Cómo se hace viral una campaña publicitaria? En la práctica ¿cómo lo hace? Ah, lo que es que el contenido es súper importante. El contenido es importante y lo que uno hace generalmente en una campaña publicitaria para viralizarla es primero comenzar con los clientes actuales. Comenzar con mis clientes actuales a entender mi contenido y posteriormente cómo ese nivel de contenido que estoy desarrollando estoy buscando llevar adelante una mayor cantidad de tráfico a mis redes sociales o a la estrategia que yo estoy aplicando para poder desarrollar un concepto de viralización en realidad que llame la atención y que se vaya porque la red social funciona así va. La red social lo que hace prácticamente es contar el chambre eso es lo que hace y si algo me gusta lo paso. Eso en la práctica eso es lo que hace entonces lo que yo desarrollo es un contenido que sea tan atractivo que permita ser compartido y esa misma forma de compartir es la que me va a ayudar a viralizar algo. Ahora no todo necesariamente lo que se hace en internet que se hace viral necesariamente es comercial eso es un hecho y lo que es más difícil hacer comercial hacer viralizar algo lo más difícil es lo comercial eso es claro porque la gente por naturaleza por su misma naturaleza lo que menos quiere saber es de que le traten de vender algo la misma reacción de uno cuando te tratan de vender algo es esa entonces ¿qué es lo que se logra? ¿qué es lo que se busca? a través de contenido contenido de calidad por ejemplo muchas hoy me di cuenta para la pandemia muchos doctores que comenzaron a dar consultas en línea y todo lo demás lo que comenzaron es a crear contenido acerca de la misma epidemia la misma pandemia y a desarrollar consejos que les permitiera darse a conocer y eso mismo les ayudó a desarrollar su marketing digital de su propia marca como persona otros lo que hizo por ejemplo para mí el ejemplo de la constancia con Pilsen es cosa de Cheros fue una forma de viralización muy inteligente ¿por qué? porque la gente ocupa la cerveza como ocasiones y una de las formas de dar ocasiones de uso es cómo desarrollar una campaña de contenido de decir si aquí lo que tenés es algo de Cheros no te preocupes estamos hablando entre Cheros aprovecha el fútbol aprovecha cualquier ocasión ¿por qué? era cosa de Cheros y esa campaña se viralizó bueno no vayamos lejos lo que ocurrió con con las elecciones que pasó en las que de estas elecciones presidenciales anteriores la viralización del todo el mundo estaba harto de la de la corrupción todos lo sabemos todo el mundo sabía el escandaloso de la corrupción y el mismo concepto fíjense el contenido el contenido no era político observa el contenido era te vuelvan los robados eran una frase muy sencilla y muy práctica que llegó a ser parte de la naturaleza misma y hasta la gente lo andaba diciendo en broma en todos lados pero ¿qué es lo que logró? posicionar una marca x a partir de un concepto que se estaba dando en el en el populacho normal entonces ¿qué es lo que sea? que a nivel de marca ¿cómo voy a viralizar el contenido? el contenido es súper importante para eso ¿verdad? ahora ¿cuál es la mejor forma de vender en internet? aquí hay cinco formas la tienda virtual es uno el otro es lo que se debe llamar el e-procurement o sea el abastecimiento continuo el marketplace que yo creo que para las pymes es muy bueno las subastas electrónicas y las comunidades virtuales entonces la tienda virtual creo yo que es el sitio web que todos saben ¿verdad? que se ocupa como tienda y se desarrolla ¿qué tipo de tienda hay? así rapidito lo que se debe llamar tienda directorio es una tienda sencilla con solo listas y sublistas tiene pocas imágenes y la oferta de productos es limitada la tienda catálogo ya es una tienda más completa ya tiene procesos de búsqueda y selección y también permite la comparación de productos la tienda revista es todavía más especializada porque no solo da imágenes sino que también publica contenidos y lo que busca es mantener conectado al consumidor a esa página y por último tenemos la tienda inteligente que aparte de ser una tienda revista simula a las consejeras que hay pónganle en un almacén o la impulsación de otros departamentos entonces ustedes pueden ver ahí como tiendas inteligentes a un Amazon por ejemplo donde ustedes entran y ella dice también te recomendamos esto otros clientes compraron esto ese tipo de cosas que le ayudan a la gente a ir escogiendo más y metiéndose más en la misma página para hacer más compras cuáles son las características indispensables que tiene una tienda virtual bueno el diseño la usabilidad la usabilidad es importante porque la usabilidad es un término que está comprendido desde el punto de vista de hacer accesible el el la aplicación o la página a las personas que pueden tener condiciones especiales de hecho hoy office está agregando una una leyenda en la parte de abajo para los que tienen office lo último office 365 te dice tenés problemas de accesibilidad como que esta data está muy pequeña y personas que tienen problemas de visión puede ser que no van a estar viendo y le dan algunos consejos de usabilidad entonces esa capacidad que tiene cualquier página de ayudarle a personas con problemas con discapacidad es lo que se llama usabilidad la indexabilidad es la capacidad de ser buscada de ser encontrada en los buscadores la sociabilidad es que toda tienda virtual tiene que tener su respectivo soporte con las redes sociales es decir no va a existir así por así si yo no tengo lo mejor es que tengo un soporte de redes sociales alrededor que me ayuden a llevar contenido por otro lado la accesibilidad también que tiene que ver con la usabilidad tratando de darle mayor accesibilidad a las personas que tienen problemas con discapacidad por otro lado la compatibilidad que es la funcionalidad que tiene de poder ser utilizada casi en cualquier navegador y no solamente en uno como ocurre en cierto ¿cuáles son los elementos de una tienda virtual? pues aquí le doy algunos los catálogos de productos los carritos un buen proceso de compra los medios de pago un buen buscador el detalle de impuestos los gastos de envío son súper importantes la información mía como empresa y lo más importante también si yo quiero lograr fidelización del cliente es el registro de los mismos tener la posibilidad de que registren su compra y que yo pueda tener un registro de clientes el otro estrategia de comercio electrónico es el procurement este es un sistema de comercialización que lo que se base es tener conectada las plataformas de mis clientes o yo como cliente a un proveedor o o las de mis clientes hacia mí para poder tener intercambio de información esto ya lo hace Walmart lo hace Selectus etcétera que yo tenemos intercambios de los inventarios y las reórdenes de compra son asistidas por computadora automáticamente dependiendo de la demanda ese también es una forma y muchas pymes hoy están utilizando el procurement con empresas más grandes tratando de hacer abastecedores de empresas más grandes otro es el marketplace el marketplace ese está más dado por para pequeñas para pequeñas empresas empresarios que comienzan a pequeña escala la primera puerta de entrada de muchos emprendedores es a través del marketplace es como es una página que tiene un conjunto de negocios asociados y que te permiten estar vendiendo y transando por la naturaleza y para no hacer una inversión en página web es la primera puerta de entrada de muchas pymes después están las subastas electrónicas que en El Salvador se dan muy poco ¿verdad? pero eBay es una de las que es muy famosa en Estados Unidos pero también se dan en El Salvador a nivel a nivel poca escala y las comunidades virtuales que ahí están las redes sociales o las comunidades de interés las comunidades de transacción etcétera etcétera que nos ayudan a desarrollar también comercio electrónico entonces ¿cómo deberíamos de definir para si queremos llegar a hacer un proyecto de e-commerce? pues en primer lugar igual que con el plan tenemos que analizar bien el mercado definir el modelo de negocio en que queremos participar depende de nuestra empresa donde estamos podemos ser una empresa que participe en un negocio business to consumer o sea empresario a consumidor business to business si son a empresas o si es al gobierno entonces todo va a depender de del tipo de de producto que nosotros transcemos hay que elaborar un plan igual que con el marketing digital tener clara la estrategia cómo voy a participar y definir mi presupuesto porque si es necesario un presupuesto a la hora de entrar a hacer un e-commerce más formal entonces este esto lo tenía adicional y esto era todo preguntas dudas quejas ¿cómo interpreto su silencio? hace falta leer más porque esta última parte sí quizás es solo la punta del iceberg si esto es bastante largo y como les digo no estaba por lo menos en las en las anteriores yo lo daba mucho más por conocer si es bastante la verdad y como les dije perdón sí sí es que realmente me ha gustado mucho la forma en la que usted da las clases porque muchas gracias es un lenguaje inentendible y nos da ejemplos bien cotidianos y eso en lo personal me ha hecho comprender bastante los conceptos muchas gracias yo puse en cuenta que ni había visto al profesor ah no me había visto no me había visto no pero estoy para servirles este y Jacqueline también podemos hablar ya de desarrollar un daiporcito ya ya en vivo si gusta verdad sí con gusto yo les ayudo yo sé que aquí tenemos eh bien poco tiempo solo son 16 horas expuestas eh trata a veces cometo ese error y me dijo la vez pasada Jimmy es que quizás mucho da usted pero yo me emociono porque yo siento que es que honestamente yo pienso que si nosotros como pymes no nos comenzamos a tecnificar este va a ser bien complicado ser competitivos y y tristemente los competidores grandes no son misericordiosos esa gente viene verdad y estas cosas ellos las usan y hoy es más sencillo porque todo está en línea es más sencillo encontrar información que hace unos años y si lo podemos ocupar ocupémoslo verdad y si en algo yo les puedo servir pues estoy para servirles definitivamente me pueden escribir mi correo es carloscotoduran arroba gmail punto com verdad y con el otro módulo siempre vamos a seguir con usted y eso es automático o cómo sería el proceso fíjense que no sé cómo está la 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 gente yo le voy a ser muy honesta sí le voy a ser muy honesta me costó terminar el curso porque ha sido un trabajo bien intenso y me llamaron por ahí de una universidad para una maestría y les dije que sí ay entonces hoy estoy triste porque este no he estado mucho reunión con ellos estamos estamos desarrollando si quiere desarrollar una maestría en inteligencia de negocios como tal y se ha llamado unos catedráticos cubanos hay de diferentes hay como le llaman multi como le dicen a eso de varias disciplinas este de multidisciplinarios para crear una una maestría bastante acoplada yo les decía a ellos de nada me sirve que les vengamos a enseñar un súper ultra recontra software que está bien pero la mayoría de nuestras empresas no tienen eso pues bueno tú lo sabes la mayoría de esas empresas no tienen una capacidad de comprar un SAP un Oracle Cloud y todas esas cosas entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar sus los cómo sacarle provecho a todas esas herramientas transaccionales que ya tienen entonces están desarrollando eso y nos estamos reuniendo y fíjese que a dos dos tres reuniones quizás con la de mañana no he podido asistir entonces yo le dije a don Jimmy que me diera vacaciones unos días no creo que puedas darles el siguiente el que viene yo pero me hubiera encantado pero me siento mal cuando no cuando cuando se hacen a la carrera las cosas verdad y Jimmy estaba vestido pensó que yo me le iba a tirar la toalla yo le dije no yo si empecé lo voy a terminar pero es bien difícil decir que voy a seguir ahorita mejor le dije mejor con tiempo busque a alguien ahorita porque deme un ratito de agua y el problema que mi trabajo me está demandando mucho porque tenemos un par de proyectos de esto incluyendo uno de estos a nivel grande y he dejado abandonado a mi pobre querida esposa este que quiere que le ayuden estas cosas aquí les estoy escribiendo como se llama la fanpage que alguien me preguntó ahorita está emocionada y la otra se llama que tiene dos son en instagram y otra en no no van a ver marketing ahorita no me vayan a criticar porque ahorita lo que hay son ventas que es lo que quiere y este pero por ahí les escribí y la otra pero no me acuerdo como se llama la otra que vergüenza es que la de instagram es nueva entonces la otra esta es lillus closet la otra se llama suki ese instagram no me van a ver ahí bailando entre quecherada eso es puro y y mi número es este es diferente el que tengo ahí en el whatsapp pero pueden buscarme ahí también verdad con gusto y no se preocupen que no cobro ese es uno de mis errores así que no se preocupen pero si diana hagamos el ejercicio del dashboardcito hablando en serie y muchas gracias que dios me los bendiga adelante siguen adelante los que tienen pymes denle con todo porque esta cuestión no se para ustedes que les pasó pero este mes estuvo yuca entonces este que acaba de pasar y yo no se como viene este pero de eso se trata no de eso se trata como que muchas gracias como que ya está pegando un gusto haberle conocido realmente un buen docente y creo que fue un privilegio el haberlo tenido acá con ay que linda esas palabras son las que me llenan por eso no me voy entonces pero no dios me los bendiga éxitos a todos ustedes bendiciones y ahí me escriben no se olviden gracias licenciado seguimos ahí en contacto cuando ya tengan el montón de bolas y un montón de sucursales ya se van a olvidar de uno un placer es broma estoy bromeando un placer bendiciones hasta luego gracias licenciado pasen buenas noches bendiciones gracias licenciado por todo hasta luego cuídese bendiciones bendiciones ingeniero hasta luego cuídese